Con más poder Recuerdo poco a poco tu mirada ante mis ojos Y revivir ese momento surreal Parece demasiado repetir nuestro pasado Esa locura que nos es tan natural Y yo no sé qué pensar en tu luz lo que se da Solo es amor de verdad ¿De qué se siente para vivir esa señal? Hoy te digo nada más todo lo que fue Y recordar lo nuestro Fuimos la noche que se va Fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional Fuimos amor, fuimos amor Fuimos la lluvia y tempestad Fuimos reflejos sensorial Fuimos tan libres para dar Fuimos amor, fuimos amor Te tengo aquí a mi lado Y no puedo controlar Mucho importan los demás ni quiénes son Pero ahora sé qué pensar en tu luz lo que se da Solo es amor de verdad ¿De qué se siente para vivir esa señal? Hoy te digo nada más todo lo que fue Y recordar lo nuestro Fuimos la noche que se va Fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional Fuimos amor, fuimos amor Fuimos la lluvia y tempestad Fuimos reflejos sensorial Fuimos tan libres para dar Fuimos amor, fuimos amor Fuimos amor, fuimos amor Hermanos besa Yo seguiré Cantando por ti Cantando por lo nuestro Seguiré Pero yo Por ti seguiré Cantando por lo nuestro Oh, oh, oh Fuimos la noche que se va Fuimos el tiempo y mucho más Fuimos derroche emocional Fuimos amor, fuimos amor Fuimos la lluvia y tempestad Fuimos reflejos sensorial Fuimos reflejos sensorial Y es que fuimos tan libres para dar Fuimos amor, fuimos amor Fuimos amor Fuimos el tiempo y mucho más Fuimos el tiempo y mucho menos Fuimos el tiempo y mucho más Porque fuimos la lluvia y mucho menos Porque fuimos la lluvia, pero fuimos reflejos Fuimos reflejos sensorial Con más poder, hermanos besa